¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien lo haces. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Que? ¿No tienes alguna cosa? ¡Adiós! Me acuerdo de esto en la habitación mundial. antinejé ¡Adiós! El alistón de oro se suelearse con pepas... ¿Me cuentas de oro? ¿Puedo entender ? ¿Puedes poder parar la puerta quemó ese morgueo? ¿Que es eso? ¿Quién es el sol? ¿Puedo pensar en hacer un tiempo? ¿Puedoizar la puerta que nos rompiste en nuestro momento? Quiero decir que lo odia el sol. ¿Es que no te Cenó? ¿Es lo que hay? ¿Es lo que hay que cifra? ¿Es lo que hay en paz? ¿Es lo que hay en coche? Coz, no es así. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué se refiere con esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima vez que te has Esa carta... Vale, esta es la carta que... nos dio el búho... del narrador. ¿Newton Belduque? No sé. 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 ¿Sabire? No... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Eso lo llevo! ¡Pues está bien! Pero, si no, ¿tú tienes que encontrar el maldito? ¡Suscríbete a mi.. Me parece que el maldito es algo incorrecto! Lo que es posible lo que te diga es que el maldito es que se llegue a la vida. ...Y vosotros, yo lo he dicho. ¿Vale, eso quiere decir que la gema falma es falsa? ¿Valde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Supra! 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 No sé qué es, pero... Parece que hay algo diferente. Un momento... ¿Bergamot no lleva...? Vale, ya sé que tiene diferente... ¿Es el ingeniero de los que hay? ¿Se acuerdan? Gracias... ¿Qué es el ingeniero de las personas que no tienen algo que se llamen? ¡Nos voy a escuchar! Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Vale, ¿no va a contestar a esa pregunta? No, 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 no. Por favor, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Esa es! ¿No está tuyo? ¡Vamos! ¡Tienes que 15 minutos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Fuera, que me sirva! ¡Aquí está! ¿Dónde está la gema verdadera o dónde estaba la gema verdadera? ¿Dónde está la gema verdadera? ¿Dónde está la lava recommendation? ¿Dónde está la lava? ¿Dónde está la Europa, no jóvenes? Los caballeros de la Inquisición nunca hubieran mirado, pero ¿dónde? Esto creo que está muy claro. La llevaba consigo. ¿Dónde está? 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 Es que la Inquisición investigó el estudio y los aposentos de Bergamoth, así que solo nos queda la única opción. Y lo que a mí me ha llamado la atención, al igual que a Phoenix, es que no lleva ese colgante o ese engarce. Así que está claro que lo lleva encima. ¿Dónde está? 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 No puede estar ahí. ¡Qué ocurre en este loot! Digamos que se está demasiado cerca. ¡Se ha de saber! ¡Aquí tiene luchas! ¡No se ha de saber! ¡No puede estar cagando! ¡Bueno, ¿verdad? ¡Grave! ¡No! ¡Si por haberme visto! ¡Es que se le ha de saber! ¡Es que se le ha de saber! ¡Eso es! ¿Esto es? ¡Esto es un asalto! ¿Esto es un asalto? ¿Esto es un asalto? ¿Esto es un asalto? ¿No? De acuerdo, ¿verdad? Un asalto. ¿Verdad? 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 Mi sospecha no puede ser... Sé que se puede esconder algún problema... Sobre todo porque nadie esperaría encontrar ahí la pista que resolvería el caso. ¡Protesto! ¡No recuerdo que si no se nos convirtiera en un mutuo! ¡Protesto! ¡Suscríbete al canal! No. ¡Que la puerta se puso entre ellos y empezó a tener que conquistar la piedra! ¿Me puede usted ir a la piedra? ¡Que le puso la piedra! ¡Gracias, me coso! ¡Que le dieron una... Si no..., le dio a la piedra! ¡Suscríbete al canal, traigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias por su notificación! ¡Dedor, te voy a hacer nada! ¡Gracias! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¿Es eso cierto, señor Bergamo? No es más que una mera conjetura Imagino que no disponen de ninguna prueba que la sustente No obstante Debo reconocer que han logrado establecer una conexión entre un servidor y la gema mágica desaparecida Por tanto, responderé a todas sus preguntas De acuerdo, repetiré mi pregunta desde el principio Señor testigo Le conmino a que indique su nombre Profesión Y género Me llamo Sean Bergamo He estado al servicio del difunto señor Belduque Como ven, llevo el atuendo de mayordomo Más la defensa tiene razón Soy una mujer Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía Vale, eso no me lo esperaba Vale, eso no me lo esperaba ¿Una mujer? ¡Increíble! ¿En serio? ¿En serio? ¿No te lo esperabas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú también? ¿El mayordomo es una mujer? ¿En serio? ¡Increíble! ¡Increíble! Ven a probarlo y ya me desp tantas medidas de recorrido. El otro que tampoco se juntara, ¿zeques sos el companies de cocina? Veamos que si quedas un imbécil. Adiós estoy grabbing estas clases de coce de cocina. Uy, ¡uou! Gracias por ver el video. 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 ¡Un momento! ¡Un momento! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¿Puedo mejorar eso? Si, que paso a la luz de la batalla. Yo que paso a la luz de la batalla de la batalla de la batalla. ¿Puedo al llegar al lado de la batalla con solo la luz? Si, que paso bien. ¡Que paso bien! ¡Me vuelvo a la batalla! ¡Si! ¡Sano, si! ¡Abel! ¡Pero la batalla! ¡Pero que me voy a hacer esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede haber visto en mi canal! ¡Así que les deseo seguiré sin ningúnση! ¡Acagemón! ¡Elتísifo! ¡Esto es fou! ¡No os lo dej소 mi diario! ¡Desdeme! Este es el caso de una brujeta. En serio... Si se ve. No había calculado la inseguridad. ¿ heaven? No queda una vez que se puede llegar a la puerta. He conseguido una incómoda. ¿Esta es una graveIT? ¡Espera que la mesa que hay es la unidad! ¡Espera que la mesa que explora el rato! ¿Esta es una laguna que funciona? ¡Esta es una parte moral del piso que es la unidad! ¡Hetla es la la piso que se rusa! ¡Ya se lo sueltan! ¡¿En qué rato?! Vale, a ver, creo que voy a presentar una prueba en el testimonio de Aparicio. Atrás. Vale, eso era hacia adelante. Bueno, ya sabéis, vamos a presentar una prueba en el testimonio de Aparicio. Sobre todo porque es imposible que una bruja lanzase Falma. Porque es que la gema de Falma era falsa. Así que a ver, vamos a ver aquí. ¡Protesto! 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 Estoy con Flamere al 100%, en serio. Este tío es un bufón. Aparte de un ladrón, un borracho y... No sé, un montón de cosas más que se me ocurren por el... Sí, que se me ocurrían por el camino. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se meten contigo? ¡Protesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acercen mucho ganas de laКакger, mas la verdad es que... ¿Qué esper säga? ¿Estas bien? Si, ¿estas bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene alguna prueba de que la bruja se usara el hechizo de Portale para cometer el crimen del Señor Belduque? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma ya! Así es, hay pintura verde. ¡Protesto! ¡Protesto! Vale, entonces... Vale, ya sé cómo... Puede que no pasara la bruja de cuerpo entero, pero sí sus brazos. Vale, la estro... ¡Hostia! Vale, creo que estranguló al señor Velduque, pero sólo con los brazos... O sea, ella estaba mirando a través del portal y lo único que cruzaron a la habitación de Velduque fueron los dos brazos con los que estranguló al señor Velduque. Vale, vale, esto... Creo que... Esto fue así, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo que hay una contradicción? ¡No, vamos a ver si... No, vamos a ver si, pero vamos a ver si... ¡Protesto! ¡No! ¡No, vamos a ver si algo te permitís asigir... ¡No, vamos a ver si! ¡Claro! ¡Protesto! 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 ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo ответar a este video! ¡Otra vez! Si es que se muera, ¡hissás! ¡Vas a hacer esto! ¡No ponemos algo de dinero! ¡No! ¡No ponemos nada! ¡No ponemos nada! ¡Nos ponemos nada! ¡No ponemos nada! ¡No! ¡No ponemos nada! ¡No ponemos nada! ¡No ponemos nada! ¡¡¡¡¡Gol!! ¡¡¡¡¡Gol!! En serio, en principio pensaba No sé, sacar otra vez al estrado al bardo birdo sería una mala idea, pero la verdad es que está alegrando bastante el caso. Quizá deje de ser la medirreira del tribunal. Solo dos personas estaban... Entonces en la escena del crimen, Bergamot y Aparicio. ¿Aparicio es el testigo clave en este caso? En serio, tenemos muchísima suerte. Después de encontrar el cuerpo. ¿Cómo? Vale, o sea, que yo pienso que estaba intentando encontrar algo de valor para hacer lo mismo que le hizo al brazo del profesor. Vamos, cogerlo prestado y venderlo al primero. Pero... Sí, estaba claro que este tío es un ladrón, aparte de borracho y otras tantas cosas. ¿Eh? ¿Tanto jaleo me dio sueño? ¿Así que me he hecho una cinta en el sofá? Eh, vale, así que... Esto es increíble. No sé ni cómo justificar a este personaje. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de los próximos decisiones! ¡Suscríbete al canal de la campanita que vivimos en Google! ¡Suscríbete al canal, si hasunto 73 minutos completo! ¡Suscríbete al canal de ISIS para no moverse las Cruces! ¿Aquiere que te sientes por eso? ¿Puedes adquirirme la套icota ? ¡Déjate! ¡Puede que te pese a que te desvanece! ¡Puede que te pero se siente que está traje! ¡Puede que te desvanece! ¡Puede que te sientes por eso! ¡Puede que te desvanece! ¿La verdad es que es una ¡estupenda deduccion! ¡No me la había planteado pero...! ¡Puede que te falleca todo la razón en eso! ¡Puede que te dan la gran ayuda! ¡Puede que no tiene su casa! ¡No se pese a que te quedes! ¿Quieta? 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 No puedo. ¿Quieta? 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 Me siento ignorado. Que pena me das, eh? ¿Quieta? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Bueno, que no faltaba nada de valor que te pudieras llevar a tu escondidas. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Un segundo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Y qué? Se ha convertido en un par de películas... ¡Las��ar could be funny! ¡Uy!, ¿sí? Es una mujervousare. Y...ya hemos probado que Bergamote es una chica, así que... No entiendo...que duda hay en esto. Ah, ¿eh? Un momento, ¿el mayordomo es un hombre? Estas de coña, ¿no? Ya hemos probado que es una chica. ¿Y se hizo el silencio? No me lo puedo creer, ¿en serio que no lo sabía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¿Eres también a mi. ¿Me que te llamas? ¿Te refieres a me? ¡Ah! ¿Y usted es? ¡Oh! ¡Me llamo Miss Iva! ¡Espera un instante! ¡Ansguida estoy con ustedes! Ah, disculpe, señorita Miss Iva. Para empezar, ¿quién es usted? ¿Quién soy? ¡Me llamo Miss Iva y soy La Heraldo! ¡Esto es mejor que tu выходa de la Ciela! ¡Tenemos que no es la ciencia! ¡Otra vez que tuve la Ciela, que tuve la Ciela! Ahora, ¡es derecho! ¡Muy esENE cuando tuve la Ciela de la Ciela! ¡La Ciela de la Ciela! ¡Qué nada, Credit! ¡Que nada, que nada que te encuentre! ¡Me he quedado con la de las monedas! ¡No! ¡Esto es que te hablo de recalcar! ¡Vamos! ¡No puedo perder la caja! ¡No lo Haré! ¡No puedo perder! ¡Aquí esta es la caja! ¡Aquí está, no puedo perder! ¡No puedo perder! ¡¿De acuerdo, no? ¡¿Kaiga que jamás te caiga? ¡No lo haría! ¡Eeeeh! ¡Pero! 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 No, no, no. ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? No, no, no. ¿Que es lo que pasa? Tengo que ser lo que pasa. ¿Que es lo que pasa? Vale, supongo que se refiere a esta carta... Carta en blanco. Pero bueno, vamos a ver... Vamos a presionar antes de nada a Miss Iva. Que... si... a ver... ¡Esto es lo que pasa! Aunque esto también me interesa, tanto jaleo me dio sueño, así que me eché un asistente en el sofá. Pero bueno, a ver, el señor Belduque dijo que tenía que enviar una carta, así que pasé a recogerla. ¡Un momento! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Esto es lo que pasa si hay que buscar aquí en la scatilla. ¡Bien! ¡Se puede nadar! ¡Soy a ver, Marip! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.